muy buenas tardes gente gente de youtube depredadores del internet en esta ocasión les vamos a presentar vamos a colocar un timbre un timbre eléctrico este es de 10x10 viene en esta cajita sencilla no viene más nada bueno vamos a abrirlo bueno acá tienen la campanita del timbre y acá tiene un transformador que combina que transforma su 220 a 12 volt tengo las manos así porque recién acaba de pintar una reja ahora le voy a subir el el vídeo de la reja pintadita bueno por lo que vemos sea algo electricidad esto estos dos cables rojos van a 220 se fijan ahí salen del transformador 220 y estos dos son del pulsador que van al pulsador o sea a la tecla a la tecla para que accione el timbre bueno lo que vamos a necesitar son no tanta cinteladora pero bueno cinteladora negra de cualquier color yo en este caso compré de 12 metros de cable porque lo necesito lejos un alicate una pinza un destornillador un pulsador como recién mencionamos y un enchufe macho a 220 de tres patas dos patas bueno depende cada uno como tenga su conexión en su casa también vamos a usar unos tornillos punta mecha porque donde lo voy a colocar son hierros hierros cuadrados así que el pulsador va conectado a un hierro un caño cuadrado con esto bueno con la ayuda de la atornilladora eléctrica que es una una máquina tremenda esta máquina tiene también para después tener unos vídeos voy a dar especificaciones pero bueno tiene para darle el sentido con esta manija y como una tecla de volumen tiene la velocidad o la fuerza es gama recomendable muy buena máquina acá vamos a bueno tenemos este que va a 220 le vamos a poner un cable cortito cortito para enchufar en cualquier lado algo de un metro vamos a conectarlo conectamos la otra parte ahora un poco de acá ya conecté el macho a 220 cortito para moverlo para todos lados bueno acá está la caja como las que vimos le nombré y bueno acá está los 10 metros con el pulsador está todo conectado no está murado pero está conectado bueno acá enchufamos el calado 20 acá tenemos la caja de timbre y acá el pulsador vamos a probarlo vamos a probarlo y ahí ven cómo funciona correctamente es un golazo ahora vamos a instalarlo y lo probaremos nuevamente bueno gente ahí está conectado vamos a ver si se escucha de acá ahí lo están escuchando quedó genial listo para la venta un golazo no compren inalámbrico compren eléctrico bueno no olviden suscribirse que necesito suscriptores para monetizar el canal y más adelante al monetizar bueno haremos algunos sorteos y demás la verdad que lo necesito estaría bueno que se suscriban al canal saludos bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo